¡Suscríbete al canal! Es que les voy a enseñar o les voy a dar mi opinión, mis consejos, que son dos consejos que pueden utilizar o que deben de utilizar en clasificatoria con la M1014 No me especifico en los PVPs porque yo no juego PVPs, porque soy un manco asqueroso que no sabe jugar PVPs Así que bueno, esto es en clasificatoria que es donde se podría decir que me especialice un poco más No estoy diciendo que sea un crack en clasificatoria porque ni ahí heroico llego, pero pues lo que me ha servido a lo largo de lo que llevo jugando Como digo, no soy la verdad absoluta del juego y como yo hay bastantes jugadores y por eso hago estos videos Porque mis videos son dedicados para esas personas que son promedio, ¿saben? Yo soy un jugador promedio, no soy un tryhard ni nada, entonces pues para eso ya fuera de rollos Quería pedirles que se suscriban al canal si no están suscritos porque me ayudarán un montón a cumplir mi meta de 100 suscriptores este año Si, 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 100 suscriptores así como lo oyen, así que me ayudarán bastante Y bueno, fuera de eso, comencemos con el video Pues bueno, ¿por qué no hay transición? Pues porque la verdad yo no pongo transiciones Pero bueno El caso es que después de matar con ese amarillo que pegué ahí en todo el pecho, pues ya, vamos a comenzar Consejo número uno y esto es, de verdad, no debería ser dos consejos, debería ser uno Pero pues este siempre lo voy a dar Entonces, bueno, el consejo vaya Eso suena muy raro Pero bueno El primer consejo Y con todas las armas Es que no se enfoquen en dar solo rojo No se enfoquen en jugar un tiro Porque como dijo, esto no es pvp Y el oponente no te va a jugar un tiro Te va a descargar la M10 en el pecho Y tú debes hacer lo mismo Entonces, pues esa es mi recomendación Bueno, ese es mi consejo número uno El consejo número dos Y esto es donde me voy a extender un poco más Y tú te preguntarás, ¿más todavía? Y yo diré, sí, más todavía Pues bueno El segundo consejo es Cómo jugar con M1014 Con M1014 debes de jugar pegado al oponente Primero, obviamente debes de saber Qué armas que trae Y debes de conocer un poco más las armas Y de principio te digo que la MP40 No la puedes agarrar de media distancia Porque te van a partir la cabeza Recordemos que la M1014 no tiene un gran rango Y el poco rango que tiene Lo debes de ocupar para pegarle esa M10 en el pecho Entonces, pues es lo que yo les recomiendo Pues es lo que yo les recomiendo Pronto me quede callado Pero pues bueno Ya no me voy a concentrar en jugar Entonces, pues eso De primera te digo Que la SPAS14 No la debes de agarrar a quemarropa ¿Ok? Tú contra una SPAS Te va a destrozar Es posible que le ganes Sí, pero si tienes la M10 de velocidad Si no la tienes No te le acerques a alguien que tiene SPAS Porque la SPAS tiene muchísimo más daño a quemarropa Entonces, ¿a qué voy con esto? Que debes de saber el rango que tiene Que tiene la M1014 Debes de conocerlo Y como te digo Te doy mis opiniones de las armas que yo conozco Pues conozco casi todas La M1014 Es mejor que una SPAS A un poquito lejos Porque la SPAS Como saben No mucho la saben utilizar Entonces Lo que van a hacer Van a hacer Que te la dejen presionada Entonces tú Debes de presionarla más Y meterte a quemarropa Si tienes la Si tienes la La M10 de velocidad ¿Vale? Entonces Pues eso de primera Mira Quiere PVP este vato Me van a molestar Me molestaron Ajá Pues bueno El caso Es que como digo Deben de saber utilizar las armas Entonces Pues esto va más dedicado A los Que son de MP40 O sea Me refiero a los oponentes Si tú Estás con un M10 Si tú estás con un M10 Y el vato tiene MP40 Acércate Lo más que puedas De verdad Llegale a quemarropa Ese vato Porque tú Dejándole pegada La M10 14 O levantando Mira como sea Le vas a ganar Entonces pues Enfócate en eso En llegarle A quemarropa Al que traiga MP40 Porque No lo puedes agarrar A media distancia ¿Ok? Eso es porque Dije que me iba a extender Mira por ejemplo Él trae MP40 Yo me tengo que acercar Porque sé que Con la M10 A quemarropa Lo voy a destrozar Si me hubiera quedado allá Él me hubiera empezado A pegar con la MP40 Recordemos Y vuelvo a repetir Que ya me escucho Como tonto Repitiendo lo mismo Pero la M10 14 No tiene mucho rango Entonces Debes de esperar A que el compañero este Venga por ejemplo Sabemos que trae MP40 Tenemos que esperar La que venga Y le saltamos Y le saltamos La M10 14 O sea Le descargamos Todo el cartucho Vaya Así que bueno Vamos a esperar Mira aquí viene el compa Así que bueno Pues eso Creo que ha sido Bastante No sé si corto el video Porque no sé cuánto duró Pero pues espero Que les haya gustado Espero que les sirva Y de verdad Implementenlo Y otra vez Mi lema del canal Es entrenar Para llegar al objetivo Así que pues espero Que les haya gustado Que les haya servido Y nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!